Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. El ascenso en la carrera de Kahn Yaman con la serie El Turco. Los fanáticos de Kahn Yaman han estado esperando el regreso del actor, quien apareció en la pantalla con la última serie de Vive Janels, desde Italia durante mucho tiempo. Tras el temprano final de la serie de comedia romántica en la que interpretó el papel principal junto a Osje Gurel, la actriz viajó a Italia e hizo varios acuerdos con los productores. Yaman, que actuó en un anuncio filmado por Fersan Ospetek, luego actuó en una serie de televisión en Italia, donde fue el rostro de otras marcas. Luego de una larga serie de estudios, esta vez Disney Plus obtuvo su parte de los acuerdos con actores locales. Kahn Yaman, quien recientemente ha aumentado el número de fanáticos en muchos países después de la serie Erkensikus, se prepara para asumir un papel en la muy esperada serie El Turco como uno de los embajadores de la marca de Disney Plus. La pregunta de quién será la pareja del sujeto más curioso aún no tiene respuesta. Durante un tiempo se mencionó el nombre de Ander Chell e incluso se afirmó que la actriz serie hacía cambio de recibir la misma tarifa que Kahn Yaman. Tras estas denuncias, al no haber ninguna señal positiva por parte de Ander Chell, se dijo que el productor de la serie no lo aceptó. Kahn Yaman tomará un papel en la serie El Turco, que arrastrará la emoción, que continuará con la serie Dunyala Benyaranda, luego del influyente debut de Disney Plus con Kass. Todavía no hay mucha información sobre la serie. En general, se sabe que Disney Plus ha tomado medidas estrictas para mantener la confidencialidad de los detalles al hacer un acuerdo con los jugadores sobre este tema. Después de conquistar Italia, se espera que Kahn Yaman dé otro salto adelante, esta vez llegando a millones de suscriptores de Disney Plus en todo el mundo. Se estima que Kahn Yaman, quien experimentó el mayor salto en su carrera con Arkentsy Kuss, atraerá más atención en muchos países diferentes en el extranjero con Disney Plus. Los fanáticos de Yaman esperan ansiosos las noticias de esta serie. También cabe destacar que, si bien el rodaje de la serie está previsto que comience en septiembre, aún no se ha determinado la actriz principal. El Turco y Kahn Yaman, que será uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma, están frente a millones que darán una nueva prueba. Otra ventaja para Kahn Yaman es que la serie de televisión El Turco fue filmada en inglés. De esta forma, el actor llegará a audiencias mucho más amplias con su propia voz. Hay muchas expectativas de que la serie sea dirigida por Keren Deren y Oluz Bairaktar, quienes han realizado muchos trabajos exitosos en los últimos años. El interés de Kahn Yaman, que se fue a Hungría en los últimos días, también se reflejó en los medios. La actriz, que se prepara para conquistar muchos países con la serie El Turco, se dará a conocer más con la serie que se espera rodar en Hungría. La historia de la serie se basará en el heroísmo del ejército otomano, y Kahn Yaman dará vida a un soldado genízaro. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.